Bueno, habíamos visto sistemas de ecuaciones, habíamos visto este ejemplo de dos variables y dos ecuaciones y cómo resolverlo. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero desde otro punto de vista o otra forma de escribirlo. Entonces vamos a venir para acá. Entonces recordemos, teníamos x menos 2y igual 1, 3x más 2y igual 11. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a escribir de forma columna, digámoslo de esa forma. Entonces, bueno, vamos a poner x por el 1, 3 más y por el menos 2, 2. Esto igual al 1, 11. Entonces, es exactamente lo mismo porque uno lo está poniendo en columna, el 1, 3, el 2, 2, el menos 2, 2 y los resultados 1, 11. Otra anotación. Entonces, claro, ahora la cuestión es encontrar combinación de vectores x y que nos dé el 1, 11. Entonces, esto es un ejemplo también del string, ¿no? Entonces lo que podemos hacer primero es, vamos a tratar de graficarlo, tratar. ¿Qué tendríamos? El 1, 3, ¿no? Entonces pongamos 1, 2, 3 y acá está el 1. Entonces yo tengo este 1, 3 por acá. Entonces vamos a hacerlo con una flechita yendo desde el centro como siempre. Si me sale bien, si no, no. Bueno, algo así. Este es el 1, 3. Y vamos a hacer el menos 2, 2 que sería entonces 2, perdón, menos 2 en x, así que menos 2, pero 2 arriba. Entonces sería para acá. Vamos a ponerlo más o menos acá. Y ahí va. Bueno. Entonces, esto es menos 2, 2 y el 1, 3. Ahora, ¿nosotros a quién queremos el 1, 11? Que lamentablemente no me va a entrar acá, pero bueno, vamos a tratar de inventar algo. Supongo que el 11, que el 11 esté por acá. Entonces, el 1, 11 va a ser un vector que va a ir desde el 1, va a ir hasta acá. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que yo voy a necesitar multiplicar a estos vectores por otros que me hagan, por estos números que me hagan dar un 11 en combinación lineal. Entonces, por suerte nosotros ya sabemos la solución que era 3, 1. Eso es x igual 3 y igual 1. ¿Eso qué significa? Bueno, que tendríamos que multiplicar por 3 el 1, 3 y 1 el menos 2, 2. Es decir, que este el y, el verde, queda igual y el otro habría que multiplicarlo por 3. Lamentablemente, como esto no está a escala, no lo vamos a poder hacer exactamente, pero lo que uno debería hacer es, bueno, multiplicar por 3 este. Entonces, se va a convertir en el 3, 9. Entonces, acá está el 3. Entonces, va a ir hasta acá. Va a ir un poquito para abajo. Supongo que el 9 está por acá. Y bueno, entonces uno sigue hasta ese punto y arma un paralelogramo de modo que esa suma da el 1, 11. Esta es la interpretación de vector columna. 3 por columna 1 más 1 por columna 2 nos da el 1, 11. Entonces, esto es simplemente otra forma de verlo, donde tuvimos que utilizar multiplicación por escalar, también adición de vectores y el concepto de combinación lineal, porque esto es una combinación lineal. Acá hay un 1, acá hay un 3 y esto representa la combinación lineal para obtener el 1, 11. ¿Qué otra forma se podría haber hecho esto? Bueno, con la matriz de coeficientes. Lo que voy a hacer es justamente esto que está acá. Lo escribo como una matriz. El lado derecho tendría su matriz que es, vamos a llamarla A, es 1, 3, menos 2, 2. Entonces, ¿cómo voy a tener yo este sistema de ecuaciones? Bueno, voy a tener la matriz A, que es 1, 3, menos 2, 2, por el vector xy, esto igual al vector 1, 11. Entonces, cuando yo haga esta multiplicación, me va a devolver el sistema que tenía. Va a ser x, menos 2y, y abajo 3x, más 2y, y esto tiene que ser igual al 1 y al 11. Esto es específicamente lo que teníamos acá. Entonces, uno lo recupera. Pero ahora, digamos, tendríamos una matriz que nos puede llegar a servir para algo. Y bueno, uno puede chequear que efectivamente si uno pone el vector 3, 1 y hace la multiplicación ahora de matriz por vector, entonces uno le da el 1, 11. Eso lo podemos chequear, si quieren, ¿no? Hacemos 1, 3, menos 2, 2, multiplicado por el 3, 1. Entonces, lo voy a poner acá abajo. Tenemos 3, menos 2, que es el 1. Y 3 por 3, 9, más 2, que es el 11. Entonces, esta es una tercera forma de verlo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo podemos transferir eso a WolframAlpha, porque lo habíamos visto en forma de ecuación, pero también se puede en forma de matriz. Primero recordemos cómo se escribía una matriz, y para eso vamos a reescribir la que teníamos para el ejemplo, ¿no? Entonces, recordemos, teníamos dos llaves, y voy a poner primero 1, menos 2, coma, y después 3, 2. Entonces, esto era, porque es como, toma como dos vectores, ¿no? El armado de, el armado de una matriz, ¿no? Entonces ahí salió, de esta forma uno puede tener la matriz. Vamos a ver si nos permite ahora poner la variable. ¿Qué sería la variable? X, Y, cerramos. Le vamos a dar Enter. Vamos a ir paso a paso. Bien. El tema de acá es que me lo está poniendo como fila. Entonces, vamos a ver si lo que necesitamos, ¿no? Ya que acá me está poniendo, tiene sentido, ¿no? Porque acá yo el 1, menos 2 lo estoy poniendo como fila, coma, la segunda columna, fila. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle llave, 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 llave. Entonces, son como dos columnas de 1, ¿no? Veamos si esto es lo que toma. Entonces, ahí podemos ver. Entonces, bajamos. Y fíjense, claro, él ya hace la cuenta y le da las dos ecuaciones. Y lo único que nos falta, entonces, es poner el resultado. Que el resultado era 1, 11. Entonces, ponemos. Bueno, queremos que sea columna, así que pongo doble llave, llave. Y le damos Enter. Bien. Entonces, ahí tenemos 1, menos 2, 3, 2. Por X, Y, igual 1, 11. Vamos para abajo. Tengo el resultado, digamos, es esa ecuación matricial y obtenemos el resultado 3, 1. Entonces, esta es la versión matricial. ¿Qué pasa con la versión vectorial? Bueno, tendríamos que escribir algo parecido a esto, ¿no? Vamos a aprovechar que ya tenemos una parte escrita. Voy a borrar esto. Y esto. Ahora vamos a ver cómo lo metemos. Vamos a ver si lo agarra Wolfram Alpha. Nosotros teníamos, este vamos a dejarlo igual, y X más Y, pero, esto en realidad era una columna. Y yo acá tengo una fila. Entonces, yo acá en realidad necesito 1, 3. Entonces, voy a poner 1, 3. Porque ahora la estoy escribiendo en términos de columna. Vamos a ver si lo agarra. Y la segunda columna era menos 2, 2. Entonces, yo ahora voy a poner así. Menos 2. Y 2. Bien. Vamos a ver si lo toma. Yo acá el X no le estoy poniendo nada. A ver si se interpreta el producto por un escalar. Vamos a ver qué es lo que hace primero. Bien. Entonces, ahí lo tenemos. El X por el 1, 3, más el Y menos 2, 1, 11. El resultado, otra vez, es la misma matriz. Y tenemos X igual 3, Y igual 1. Entonces, esto nos muestra que nosotros podemos escribir de ambas formas. También podemos escribir la ecuación directa. Esta de acá. Recordemos que si yo aprieto en texto simple, que está acá a la derecha. Uno obtiene el código WolframAlpha. Lo voy a copiar y lo voy a poner acá para que lo podamos ver. Entonces, fíjense lo que hizo acá. Esta sería otra forma, ¿no? Que es directamente pone un... En este caso sería un vector de X menos 2Y. Arriba. Es una fila de una columna. Es la primera fila de la única columna. Y la segunda fila es 3X más 2Y. Básicamente, lo que transfirió es esto de acá abajo. Igual a 1, 11, que lo puse igual. Este doble igual, digamos, es porque en el lenguaje del Wolfram Matemática se usa el doble igual, en realidad, como comando. Pero si pones un solo igual, no pasa nada. Porque acá en WolframAlpha interpreta todo. En general, no va a haber problema. Entonces, uno le puede dar Enter. Y va... Debería obtener... Bueno, no me lo interpretó. Hay que tener cuidado con esto. A veces no lo interpreta. Vamos a ver. Si saco un igual. Si lo interpreta. Esto es lo que hay que tener cuidado. Es importante mostrarlo. Porque WolframAlpha, a veces, a pesar de que uno usa el mismo código, no lo interpreta. Un código que sí debería interpretar el Wolfram Matemática. Así que esto puede pasar y hay que tomarlo con pinzas. Vamos a ver si borro esto. Nos toma por lo menos la matriz. Porque la matriz es simplemente este vector. Claro. Lo está tomando como un vector fila. Así que esto también hay que tenerlo cuidado. Yo, si seguramente, si pongo ahora. A ver, vamos a ponerlo así. 1, 11. Como solución. Pero ahora le estoy poniendo... Me olvidé de poner una llave. Lo estoy poniendo como una... Como un vector... Fíjense. Acá lo resolvió. Pero porque en realidad lo que hizo no lo escribió como matriz. Lo que dijo es, tengo como una lista de ecuaciones. Con su lista respectiva de soluciones. Y lo obtuvo. Así que de esta forma también puede funcionar. Pero hay que tener cuidado con la interpretación que les da. Fíjense que acá dice. Se asume que 1, 11 es una lista. Funciona igual. Pero no es la interpretación de matriz que habíamos hablado antes. Que en realidad era un vector. Era un vector columna con estas dos cosas. Lo que hizo en realidad lo listó. Y para cada uno tiene su solución. Entonces, así nos queda esto. Bueno, entonces eso es básicamente lo que quería mostrarles. Que son distintas formas. Créanme que las distintas formas tienen sus ventajas y desventajas. Aunque por ahí ahora no se puede ver bien. Pero ustedes saben que hay toda una teoría matricial. Que se especifica justamente para resolver. En nuestro caso, sistema de ecuaciones. Entonces, uno puede aplicar distintas técnicas para distintas formas en que uno plantea estos sistemas de ecuaciones justamente. Por eso es importante saber en qué se diferencian y cómo se pasa de uno a otro. Eso es lo más importante. Gracias.